Música Nació hace cuatro años, unas chiquillas, nos organizamos para hacer ejercicios y de ahí nos quedamos, ahí nos hemos mantenido. Música Hemos ido a Cordoncillo, a varios lugarcitos de aquí de Volcán, digamos de aquí mismo. Hemos hecho, digamos, de ir allá con las demás chiquillas, andaba en el grupo grande con ellas. Música En caso mío, es una forma de distraerme, de hacer amigas, aparte de hacer ejercicio, divertirnos y que uno bota calorías y toda la cosa, hace amistades. Hace un montón de amistades y libera todo el estrés diario de estar haciendo los pis y todas las cosillas que hacemos nosotros las mujeres, ¿verdad? Y por salud, más que bueno, ¿verdad? Entonces, a mí me parece excelente. Ojalá más bien muchos más se motiven y nos quieran apoyar, quieran unirse al grupo, que nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir a todos. Es lo máximo porque siempre digo que tener una buena salud es acompañada de una buena alimentación, acompañada de Dios primero, ¿verdad? Una buena alimentación y buen ejercicio. Siempre, siempre he fomentado y ahora este grupito está en mi casa haciendo ejercicios. En el salón de mi casa hacemos los ejercicios. La motivación que las chiquillas quieren por ganar salud, más que todo. Eso es lo que nos importa, digamos. Y la amistad, porque nos hacen muy bonitas amistades. Un solito dice que quieres de mí, acariciame.